¿Qué tal televidentes de Cancún Channel? Nos encontramos hoy en una entrevista con nuestra invitada Marta Beatriz López Carmona, candidata a la sexta regiduría por la planilla del Partido Movimiento Ciudadano, que está encabezado por el candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Eduardo Bando Martínez. Mi nombre es Alejandro, bienvenida. Hola Alejandro, buenas tardes, gracias por tu invitación. Quiero agradecerles al equipo de Cancún Channel por esta invitación y agradecerte a ti Alejandro por esta entrevista. Hace 30 años usted sale de su estado natal para buscar nuevas opciones de vida. ¿Qué le aportan a Cancún los guerrerenses? Es correcto, hace 30 años que migré a este estado en compañía de mi familia buscando nuevas oportunidades y dentro de esas llegué, como soy abogada, se pidió la oportunidad en la Procuraduría General de Justicia, ya que también soy maestra de danza y pues como bien saben, ¿no?, que Acapulco y Quintana Roo, pues, son hermanos que nos unen. Los guerrerenses han venido a aportar a la infraestructura de la gastronomía, la danza folclórica, la música. En el 2004 usted recibió una invitación del entonces senador Eduardo Bando Martínez para ser abogada externa del Senado. ¿Cuál fue su experiencia en ese puesto? Sí, mira, la relación de ser abogada externa en el Senado era llevar las gestorías de todos los ciudadanos quintanarroenses, ya que el licenciado Eduardo Bando fue senador por el estado de Quintana Roo. Fue una gran experiencia para mí. Muchas gracias Marta por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti Alejandro y a tu equipo de Cancún Channel por esta entrevista muy emotiva. Mi nombre es Alejandro Lanís, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Nos vemos, hasta la próxima.